amigos nuevo secreto eternal en anime souls x dale like suscríbete a la campanita empezamos bueno amigos hemos conseguido nuevo eternal amigos hemos conseguido nuevo eternal nuevos importarios seguimos en twitch ahí hacemos directo carreamos y demás hemos llevado bien los 100 mil editores y en el chat y en el chat y hoy amigos hemos tirado hemos conseguido los nuevos secretos y eternales en son enemigos son los eternales y obviamente hay que conseguir el pasivo si tenemos muchos giros pero yo con conseguirle vamos a lo que te lo voy a mostrar son conseguirle tini ya me conforme con tini ya me conforme estamos haciendo que me lo equipo para que lo veas ponemos para que se puedan ver en mis compañías mira el en amigos un picado ahí muy bien son de 40.000 obviamente no entran en equipo porque hay que conseguir lo que es strong 3 y más así así que primero a ver como saben tini gigante prodigy si estos son las lo que nosotros queremos con un estron 3 están en es un levemente mejor igual 47 pero vendría a ser como el mejor que tengo ya veas que no sale no soy el niño vivo dale amigo a ver sabe que tengo 1700 giro entonces no me tiene consignado increíble con interés no puede ser hoy no es hoy no estamos hoy no es mi vida hoy no es mi vida de suerte amigos hoy no es mi de suerte estamos complicados no sale tinien y es una pasiva que normalmente facilita de conseguir 43 contaría con tini 53 no sólo con tira ya de los 53 no se fueron 300 kilos así porque siguen 40 mil 47 47 se con estos son tres ahora con tini cuánto hace no puedo también no puedo creer que no me toque nada bueno por lo menos me toque no se antagonista no antagonista de la otra está bubiado para mí se bubió el tini si sí 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 está bubiado el tini no puede ser no puede ser amigo debe ser este personaje que está bubió estron 2 estron 2 53 Hace lo mismo que... Pero al menos hace lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Entre Juntingho. Ah, porque no es Shiny. Claro, amigo. Mestre. Yo soy un pavo, amigo. Claro, con razón. Digo, hace lo mismo porque claro. No son Shiny. Eso nos olvidamos, amigo. Había que hacernos Shiny. Por eso hacía tan poco. Con razón, amigo. Digo, ¿cómo puede ser que haga tan poco? Claro. Le faltaba hacer Shiny. Un equipo. Damos un segundo que... Lo vamos a desbloquear. Faltaba eso. Ahora sí. ¿Cuánto hace? 106. Bueno, bueno, bueno. 106, amigo. Es una locura. 106. Ahí lo tenemos, amigos. Lo que es el Tiny y el normal. ¿Sí? Muy bueno. Muy bueno. 106, amigos. Este, 106. Y este, 94. Va a haber que conseguir más. Sí, sí. Vamos a tener que intentar conseguir un poquito más. Bien, amigos. Acá hemos conseguido dos más. ¿Sí? Ya lo hicimos Shiny. Intente conseguir un poquito más. Ahora tenemos cuatro. ¿Sí? Me faltarían dos más, amigos. Para poder hacer full equipo Shiny. Digamos, Eternal Shiny. Estamos entrenando por 208, no, millones. Increíble. Vamos a ver si podemos seguir haciendo. Tengo, a ver. 203 de los Spinel Fluid. Quiero conseguir 500. ¿Sí? Para poder comprarme otro Titan. ¿Sí? Pero, lo que vamos a hacer antes de hacer lo que es defensa. Siempre que se haga una actualización nueva y sacan espadas nuevas. Intenten conseguir las espadas nuevas con todo. ¿Sí? Digamos, que tenga, que tenga la de drop del último mapa y demás. ¿Sí? Para cuando quieras cambiar, no te quite tanto lo que es. Porque, mira, yo entreno por 206, no, millones. Si yo me pongo drops con la espada anterior, 21, no, millones. ¿Se entiende? Pierdo mucho. Perdemos mucho. Entonces, vamos a comprar. Necesitamos. Eh... Acá lo tenemos. 1, 2, 3. Son para daño. 1, 2, 3. Son para lo que es, eh... Souls. 1, 2, 3. Es para lo que es drops. Ok. Bien. Ahora sí. Lo que toca ahora es conseguirlo, ¿no? Eh... Ya eficiencia no me interesa. Bueno, fortuna, sharpness o lo demás. Eh... Vamos a ver qué se consigue. Vamos a conseguir todas las espaditas. Para poder eliminar las anteriores y tener lo que son las nuevas, ¿sí? Eso, bueno, siempre que se ha cambiado una continuación nueva, obviamente, hay que hacerlo, ¿sí? Para poder... No, digamos, no perder tanto lo que es el... Pasé entrenando, ¿no? Cuando querés cambiar a lo que es Souls o lo que demás, seguir entrenando y no perder tanto lo que es energía. Ahí hemos conseguido el primero. Bien. Acá tenemos charnes. Por ahora, seguimos tirando normal. Ahí tenemos otro de Souls. Excelente. A ver, amigos, ¿qué más sale? Amigos, ya sabés. Seguime en Twitch. Dale like, suscríbete y activa la campanita. Para no aparecer los otros videos. Otro de Souls. Bien. Ok, ya sacamos Souls, eh. Ya sacamos Souls, porque ya lo tenemos. Eh, ahí está. Sacamos lo que es fortuna. Souls ya nos interesa. Hemos conseguido las tres. Nos falta lo que es daño. Loot, que es lo más difícil. Al mío, siempre me cuesta mucho. Me cuesta mucho conseguir lo que es loot. Looting. Eso me sabe, me cuesta un montón. Cuesta bastante. Pero, vamos a conseguir conseguir. A ver. Igual tenemos 2K, eh. Es muy fácil, al mío, conseguir... Eh... Esto, sí, digamos, los giros. Eh... Es fácil. Lo que es un poco más difícil, lo otro. Lo otro es más difícil. Pero, bueno. Eh... Ahora, a medida que vamos... Ahí estamos. Daño. Me falta uno de daño. Y, bueno. Y todo lo de loot. Que lo de loot, amigo. Lo de loot es... Complicadísimo, amigos. Bien. Ahí estamos. Eh... Todo de daño. Me falta loot. Vamos a ver. De paso. Vamos eliminando. Tuki, 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 tuki. Ahí está. Así. Tuki, tuki. Ahí está. Excelente. Confirmar. Solamente me quedaron los de... Todo así. Seleccionar. Solamente me quedaron looting. Vamos. Bien, amigos. Aquí hemos conseguido todas las espaditas. Por suerte. Así que... Bueno. Ahí hemos hecho también los nuevos... Los nuevos presets. Sí. Los nuevos grupos para poder conseguir equipar más fácil. Sí. Digamos. Si queremos cambiar a lo que es energía. Queremos cambiar a lo que es souls. ¿Se entiende? Vas cambiando rápidamente. ¿Sí? ¿Ves? Vas cambiando rápidamente. Así que... Amigos. Espero les haya gustado lo que es el video. Hemos conseguido los nuevos secretos eternales. Le hemos puesto buenas pasivas. Entramos un montón. Nos queremos. Adiós guapos. Adiós guapos. Adiós guapos. Adiós guapos. Adiós guapos. Gracias.